Solo por pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más el normal Todo me sentí tomar viviendo más Te expliqué tu mano sin ningún apuntón Despacito Quiero descargar tus huellas despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás con licor Despacito Quiero descargar tus huellas despacito Quiero que te diga cosas al oído Y hacer un punto de cuando nos grito Solo por eso Solo por eso Quiero descargar tus huellas despacito Quiero descargar tus huellas a mi mamá Mis lugares favoritos Quiero descargar tus huellas a mi mamá Por eso en tus habitos sobre este medio Estás tocó en tus huellas Si te pido un beso en el lado Yo sé que estás besando 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 Sabes que tu corazón no te hace nada Sabes que esa beba está buscando la lima Me parar de mi mamá ¿Vale? ¿Vale? Básicamente